¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidas a la familia Jamarelli! ¡Hola, muchachas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su canal de vlogs! ¡Bienvenidas a la familia Jamarelli! Hoy andamos de manteles largos, ¿no, mi amor? ¡Hola, hola! ¿Dónde estás? Aquí andas, aquí andas. ¡Hola, papito, bello! ¡Hola! ¿Dónde andas? ¡Hola! ¿De quién es cumpleaños hoy? ¡De... de... de claramente! ¡De la... de claramente mi tete! Hoy es el cumpleaños de la tete, muchachas. Y todo el día he andado, como no se imaginan, de enfriega apurada, grabando videos porque me estuvieron llegando paquetes de dos, tres tiendas. De tres tiendas, mi amor. Y grabé los videos de... de las tres tiendas, muchachas. Y... y... tuve que hacerlo hoy porque mi esposo me estuvo apoyando con los niños. Y ya después, más adelante... Ya después, más adelante, si no aprovechaba hoy, muchachas, créanme que se me iba a complicar un poquito para grabar después. Pero ya... ya me desocupé de ese pendiente. Me quedan dos, tres pendientes nomás. Y... ahorita son las 4.20 de la tarde. Y... ya en la mañana felicité a mi mamá, a mi tete, pero no pude grabarles el vlog desde temprano. Pero... ahorita ya la llevé a... a que le... para pintaran el cabello, a ya la estética. Y la llevé a que le hicieran un peinadito, un secado de cabello así bonito. De este... ¿qué les iba a decir? Yo quería hacerse los muchachas, ya saben que a mí me gusta todo eso, pero no tuve tiempo. Y ahorita todavía tengo que ir al centro a comprarle... vamos a comer carnita asada, pero la vamos a comprar ya asada. Entonces tengo que ir a pasar por la carne, voy a ir a comprarle unos globos, así para que... para que pues sea especial este día, aunque estemos todos en casa festejando, pues aún así ya se siente especial. Entonces, si me ponía a pintarle el cabello y a... a peinarle y todo, no me iba a alcanzar el tiempo para poder ir al centro. Entonces mejor la dejé allá con mi amiga, que es mi amiga Flor, y ya de ahí paso por ella más tarde mientras yo hago todos mis pendientes. Vamos, mi amor. Sí, vamos, perfecto. Ok, mi mariachi y los niños me van a acompañar porque vamos a ir a comprarle las cositas que ocupo para... para ponerle ahí bonito ahí en la mesa, donde vamos a tomarnos las fotos más bien. Y ya ando bien cansada muchachas, este día ha sido de locura total, total, total. Pero bueno, ya. Hay que dejar, hay que dejar de sufrir, hay que dejar de lamentarse, hay que dejar del cansancio, y hay que andar con todo este día. Voy a probar a mi mariachi para irnos de una vez, chicas. Bueno, les voy a acomodar aquí la mesa. Tienes 58 años. Ya, ya tiene 58. Primero le voy a... Bueno, entonces, mamá, vamos a poner la mesa así para que se ponga a gusto. Este es el pastel de mi cuñada. Amor, mamá, ¿por qué aquí? Voy a tomarle una foto a mi mamá. Sí, ya sé, no creo que la quebramos. ¿No hay otro poco? Está muy oscuro. Voy a tomarle una foto con este ya. Ah, bueno, tómale con este. Espera, mamá. Para el quinceañera, mi mamá. A ver, señalando el número. Amor, estoy madriendo. Y acá anda la rosada en friega. Hola. Qué barbaridad. Otra. Ya sé hambre. Muchísimas. Sí. Ay, yo pobrecita que no comí. ¿Eh? Ahora yo pobrecita que no comí. De veras, fíjese que nosotros tampoco. Yo hasta llegué comiendo suadro para eso. Porque yo no como frijoles. Cinco minutos le queda de carga a esta cosa. Voy a mandar por el cargado. Teresa, felicidades de parte de todas tus amigas del canal de mi tete. Te mandan a felicitarme. Me han mandado mensajes personales por Facebook, por Instagram. Qué felicidades a la tete. Qué bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecida con ustedes. Vamos. A ver, Teresa, ¿qué te regalarán? Voy a abrir mi regalo que me trajo mi amiga Rosita. A ver, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, ¿qué es? Parece una blusa. Ay, qué bonito. Mira, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, Teresa. Sí, qué bonito me va a quedar. Para que andes muy nice. Sí. Con tu peinado. Y es de marca. Ay, qué legancia la de Francia. Qué marca es, señora. Yo quiero que cierren los ojos. Marca yo. Cierra los ojos. ¿Quién? Tú. Es mi ama. 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 Ay, 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 ay. Aguas, amas, aguas, aguas. Aguas, amas. Hay una persona que se quiso hacer presente en este cumpleaños tan especial de la Teresa. A ver. Es su hermana que le mandó un presente para que lo abra. ¿Qué hermana? Mi tía Carmen. A ver, ¿qué es? No, 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 no. De veras. A quemar a mi ama. Lo va a quemar. ¿Qué es, ama? ¿Un perfume? No. No, pues si está yendo. Ay. Ay, se te fue eliminado. Ay, se te vino, sí. A ver, ama, ¿qué es? Un teléfono. Ah, tío. Ay, pónganse aquí, a quitar todo lo que ponen en Facebook, que la Teresa va a tener Facebook ya. Tienen, ay. Ay, muchas gracias, hermana. Ay, lloré. Ya se lo entregué, tía, que quede documentado. Aquí está, aquí está todo plasmado. Ay, mi ama, lloró, mi ama. ¿Está bonito? Muchas gracias. Se acordó, esa Carmelita. Ay, qué emoción. A ver, ama, presúmenoslo. Esta es mi ama, ya me la imagino. Si así, con el Facebook vender, para todo lo que da. Ya tiene chip, nada más hay que cargarlo. Lo voy a poner a cargar. Ya tiene saldo. Y el miércoles le voy a comprar la funda, porque no había. O sea, que si se te cae, no se te quiebre. Ay, qué suave. Una funda y una mica. Una, sí. Pero es que no había. Mira, temprano. Y como... Sí. Qué suave, ama, está. Es un qué. Mira. Es un Samsung Galaxy. Estoy emocionada. Samsung Galaxy. Ah, mami, qué suave. Estoy emocionada. Qué bábaro, mi ama. Ponlo a cargar, hijita. Pues así es el cumpleaños a la Teresa. Aquí ya comimos. Sí, hay que pastir pastel ya. Aquí ya comimos todos. Aquí ya comimos todos. Taquito de carne asada. Compramos la carnita ya asada. Miren, aquí queda un poquito. Qué, mi amor. Qué pacha, mi amor. México. Te queríamos decorar de la hexatlón, ama, tu cumpleaños. Ay. Que lo hayan decorado. Hija, tráeme la vela que está en mi bolsa. Ahí está, en la cama. Siguen trampas. Y se marcan a... A doctor Pascal. Solo así pueden. Marcan a... Qué rico, hermana. ¿De qué es? Es de vainilla. Pero adentro es de chocolate, miren, se ve el pan. Ah, sí. Ah, sí. A ver, ama. Ey, no nos hemos tomado fotos aquí con mi ama en los 58, tanto que en este. Pónganse ustedes primero y luego ya nosotros. Sí, espárate, ama, aquí con la chara. Ven, Teresita. A ver, colóquense, colóquense. Pero eso da fotos. Sí, y acá también. No se pone esto, así. Ay, el 58, el 8. Ay, pero... Toma, ¿es así? O así. No, así, así. Y el de aquí. Oye. Ajá. Párate ya, Vanesita. Ay, yo también. Vamos a limpiar un poquito. Eres parte importante de la familia. Voy a llevar a limpiar con él. Sí, ahorita con ella y luego ya con Manuel. Ocho, que limpia. De aquí voy a sacar un día de limpieza. 7000 visualizaciones. Mi hermana limpia en el cumpleaños, después del cumpleaños de mi madre. Qué rico sea el pastel. ¿Tiene encendedor ese que es del EJ6? O con cerillos. Con cerillos, yo creo. Con cerillos, entonces. Porque si no se va a quemar los dedos con el otro. 19 minutos. Vente para acá. Vente para acá. Pues déjelo a comer. 1, 2, 3, listo. 2, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 8. ¡Ay! 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 ¡Está con una foto! El Iván se le ocurre poder saber las fotos. ¿Te acuerdas de la foto que les tomamos allá en la flor? En la... En la foto... ¡Rosas! Que sale Julián así... Y luego la Teresita así... Y luego... ¡Miren los ojos cerrados, mi mamá! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Ay! A ver... ¿Y aquí? ¿Ven qué rápida soy? ¡Ay! Sí, pues... Pues esta mejor... ¡Ay! Sí, esta... Sí, parece que no lo conoces... ¡Ay! 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 Se está quitando! ¡Ay! Aquí con Manuel ustedes dos... ¡Sebastian! ¡Eliego! ¡Manuel! ¡Ahorita vosotros le dicen! ¡Ay! ¡Yo me la quité para que tomara la cocina! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Llama! ¡Pónganse! ¡Pónganse! ¡Familia! 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 ¡Familia Hamadelly! ¿Cómo saben los abuelos ustedes? ¡Mi aom! Mi mamá no se ve mucho el 58 Volteen, una, dos, tres Ahí va otra, Sebastián, mira Ahí está, ahí salió ¡Bravo! Ahora sí, el felicitado Ven, espérate, quédate A ver, a ver, a ver No, espérate, se mata el fondo Ay, no quiso la criatura Una, dos Una selfie Una selfie Al rato anda tomando selfies mi mamá Ah, espérate, yo con ellas Yo con ellas, porque Mi amor, tu abuela va Porque yo tengo miedo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Todos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños querida Tete! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Ay, que suave! Que ya está! Como está? Mi amor, ya! Mira! Mi amor, ya! Mira! Mira, mira, mira! Mira, mira, mira! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya no paramos! ¡Pero ya! ¡Pero ya!